Buenas dios, Aní, vienes de... ¡Ahora! La verdad que ando bien al tiro al blanco con respecto a lo que es el enfrentamiento a corta instancia. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Me canto a su agón? ¿Te lo disparaste vos? Acá a la frente, a la cabeza. No, pero le pegaste en el hombre, digo, hermano. Pero está bien, igual, está bien. Pero lo que vos tenés que hacer es tener más firme la muñeca, ¿me entiendes? Bueno, pasame otro, pasame otro. ¿Qué otro si no hay más? Se acabaron, mataste a cinco, viejo. ¿Sabés cómo lo tenés que hacer? Hacer alguna redada, algo, encarar a gente para que siga practicando. ¿Cómo serías y cómo? Bueno, lo que tenés que hacer es tomar... Te agarrás la pistola. Sí. Y la agarrás así, entre las manos. Ahí, ven, firme, apuntás para acá. ¿Qué hizo, Cardoso? Yo lo vi. Yo lo vi que no fue. Yo acabo de verlo. Usted me disparó. Pero no, señor comisario. Usted está, está, está viendo mal. Acabo de detener al delincuente que intentó dispararle. Mentira, comisario, mentira. Él le disparó, le disparó. Él le disparó, lo quiere boletear. Vení, vení, vení. Lo quiere boletear, sí, comisario. Por buchón. Comisario, es mal entendido. No se dio cuenta que yo estaba practicando como todos los días mi tiro al blanco. Y ahora, ¿por qué me pegó, comisario? Estoy practicando como todos los días el cachitazo al negro. Eso es bueno, que no discrimine. Eso es bueno. Yo discriminado, por favor. A mí me dan lo mismo un negro, un blanco, un amarillo. Lo que venga. Sí, sí. Lo que venga, lo que más le gusta a este. Yo mejor me las tomo hasta que empiece a repartir más sopajo. Or what? Cardoso. Sí, sí, comisario. Voy a mi lugar. Sí, vaya, trato de ir más rápido que perdemos mucho tiempo. Entre que aquel no abre la puerta y usted que está por venir acá. ¿Qué pasa, comisario? De la vuelta, Cardoso. Sí, comisario. Paso por acá, así demoro menos tiempo. Vamos a hablar de hombre a hombre. Bueno, entonces, si quiere hablar de hombre a hombre, le traigo uno de los muchachos. No sea gracioso, Cardoso. Estoy muy preocupado. ¿Qué pasa, comisario? ¿Está preocupado porque le afanaron esas prótesis que hizo importar de Europa? No, Cardoso. Esto es mucho más grave. Más grave. ¿Qué pasa? ¿No le funciona con el Viagra? Esto es peor, Cardoso. Mire que a su edad, realmente lo peor que le puede pasar es que no le funcione con el Viagra. Está equivocado, Cardoso. Lo peor es que bajen las recaudaciones. La gente de la Quiniela ya no trae plata. Los giros ya giran menos. No hay recaudación de los giros. Y encima los comerciantes no aportan la plata por la protección que le damos. La verdad que sí. Y eso no es todo, comisario. Eso no es lo peor. Fíjese. ¿Qué? Acá tengo el informe. En esta planilla han bajado la cantidad de robos en nuestro distrito. Ya no es la recaudación la de abajo. No, pero esto es gravísimo. ¿Qué le pasa? Están trabajando a desganos. ¿Qué le está pasando? Exegue una reunión cumbre con toda mi gente acá en la comisaría. ¡Imediatamente! ¿Y a los travestis también? No, a los travestis los tengo hace una hora en mi despacho. ¿Y no quiere que vaya a su despacho y le muestre mi punto de vista? No, Cardosito. Todavía sé manejar muy bien la institución. Permiso. Vaya, cuida. Todos los travestis son para él. Permiso, agente Cardoso. ¡So! Agendría reportando. ¿Qué haces, Cardoso? ¿Platicando boxeo? No, no, no. Defensa personal mixta. ¿Defensa personal mixta? ¿Y en qué consiste eso? Sí, sí, boxeo y cachetazo. ¿Alguna novedad, Cardoso? Sí, el comisario está enojado, así que armame una reunión cumbre de todo el personal porque está enojadísimo, pero para ahora mismo. ¿Ha entendido la orden, agente Cardoso? ¡Ajente Líaz! ¡Alá, tomátela, de generado! ¿Qué pasa, Cardosito? ¿Hay algún quilombo? Sí, el comisario anda chivo porque bajaron las recaudaciones. Si necesitás hacer alguna mexicanada, contá conmigo, ¿sabés? ¿Qué, cantar en un grupo de mariachis, vos? ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se lee? Buenas tardes. Buenas tardes para usted. Yo ando con unos quilombos y mira que... ¿Ah, sí? Bueno, a mí también. Me robaron, me secuestraron y me violaron. A mí no. Digo, yo no fui. Yo no. Una cosa, qué raro que la hayan violado porque usted está vestida así, discretamente. Cuando la vi entrar dije, esta es una señora que hace necesidad. Pero por supuesto, lo que pasa es que este barrio es muy inseguro. Hace un año que viene pasando de todo. Mentira, nosotros con el comisario hace seis meses que estamos acá, nada más. Eso sí, nos renovaron hasta fin de año. ¿Ya no me va a tomar la denuncia? Sí, espere que lo llamo al comisario. ¿Y para qué lo necesita él? Sí, porque él se calienta con esto de las violaciones. ¡Comisario! ¡Deje los travesaños y venga que tenemos una mina violada! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Decime qué te hicieron. Contame los detalles. ¿Qué te hicieron? ¡Es asquerosa! ¡Es asquerosa! No se aguacha. No me dejes así. Contale qué te hicieron. Contale. Contale que él se caliente un poquito, pero después se calma porque a ella no le... No le... Para que vea que todavía la tengo dura. Dos a cero, comisario. Pero tenga cuidado con el contragolpe de Gigena y Norigas por la punta. Pero esto es una locura. Yo vengo a hacer la denuncia y ustedes no me dan bola. Les acabo de decir que me secuestraron. Me robaron y me violaron. ¿Cuánto fueron? Uno solo. ¿Uno? ¡Habla en serio! ¡Uno te levantaste un punto y el tipo no te pagó! No me permito, ¿eh? ¡Esa es mi Robin Hood! ¡Esa es mi Robin Hood! ¿Qué te robaron? 300 pesos, un reloj de oro, una cadenita de brillante y un par de zapatos de tacos altos. Fíjese si está en el parte de ahora alguna de esas cosas. No, acá no están ni los 300 dólares, ni el reloj, ni la cadenita. Cardoso, ¿no se están pasando? Sí, sí. Me parece que sí. Pero es que en vez de ir por allá de nuevo voy a... Así. No pierdo tanto tiempo y no pierdo el plan. Parecía borracho, le digo ya, ¿no? Bueno. Y... Espera que estoy perdidicia. No, hombre. ¿Vieron que le diga cómo era el tipo? Sí, sí. ¿Ah, cómo era el tipo eso? Yo no le pude dar la cara, lamentablemente. Lo único que se le vi era era unos peritos rojos por acá. Linares, ese es su modo super anding. ¿Oper anding? ¿Oper anding? ¿Con N? Sí, NG. ¿Ustedes conocen al delincuente? Sí, lo conocemos. Sí, sí, sí. Nosotros lo formamos. ¿Se acuerda, Cardoso? Cómo no voy a acordar si ese muchacho también vino con todo ese bagaje de sueño desde el interior. Me acuerdo que yo le enseñé a los 14 años a robarle las carteras a las viejitas. ¿Qué que decía? A los 14 años. ¿Escuchó bien? A los 14 años le robó por primera vez un bastón conciera. Me acuerdo que se cayó de cuna. Mira, le digo, era mi mejor alumno. Yo le enseñé todo lo que él sabe. ¿Y usted también le enseñó, Cardoso, a pasarnos? ¿Eh? Comisario, esto va por goleadas. Falta el cabezazo de Palermo. ¿Ustedes no piensan hacer nada? ¿No van a detenerlo? No se preocupe. Según el libreto tendría que entrar en este momento. Permiso, señor, comisario. Dios. Será corrupto, pero respeta los libretos. No los horarios. Llega cuando se le va, desaparece. La gente de la producción lo llama, pero él nunca está. Hoy le pegaron un levante. Bueno, acaba de llegar. Linares, decime... ¿Es este el tipo el que usted dice? Y así no lo reconozco, no sé. Linares, andá, hacerme una detención ahí a domicilio urgentemente. Andá, andá. Agente Cardoso, pérdete a la borra. ¡Es él! ¡Es él! ¡Ay, sí, es él! Permiso. Voy a pasarlo ahora. Ahí está. Póngase así le enfoca mejor la cámara. Gracias, señor. Linares, usted es una vergüenza de la comisaría. Usted cometió un robo y no trajo el producto como corresponde. Acá arriba de la mesa para repartir. Usted es una vergüenza, Linares. Y esto lo va a pagar. Lo va a pagar caro. ¿Está claro, Linares? Sí, señor comisario. Discúlpeme. Lo hice obligado por las deudas, señor comisario. Pero, ¿qué pasa? ¿Tenés deuda de juego de vicio? Tengo deuda de juego, Cardoso. Me levanto de la borra porque aparezco dos minutos y no me ven nada. Debo 70 pesos en la calecita de la esquina. Y ya me fiaron 200 fichas en los videojuegos. Esa es mala gente. Yo la semana pasada tuve que dejar mi pistola reglamentaria porque debía tres fichas. Yo como a los flippers de las paletitas. Yo lamento por usted, Linares, pero usted sabe el reglamento de esta comisaría. Grasetti, inmediatamente que acá venga, preséntese. Fin de leche y día. Al revés, al revés. De la vuelta, de la vuelta. Ya voy, comisario, ya voy. Permiso, muchacho. Déjame que tengo que ir a actuar, che. Che, qué mala onda que vos me cagas pedo después, che. Venga por acá. ¿Qué pasa, señor? Muy bien. Hágame un favor, hágame un favor. Ocúpese de Linares y dele sin asco. Sí, pero eso sí, que se pongan los tacos altos. Vení, mi amor. Me quiero mirar. Por acá no, por acá no, por acá no, por acá no. Bueno, supongo que ahora puedo recuperar mis efectos, ¿no? Los efectos no sé, pero los afectos sí. Vamos a mi despacho o te acuso de prostitución y vagancia. Vamos, mi vida, vamos. ¿Y se la como de sola? Espere, comisario, espere. ¿Qué? Espere algo. Me empaté sobre la hora.